Hola amigos de Sector Comic Game X, bienvenidos a una video reseña más, toca turno de checar el segundo volumen de La Bella y la Bestia, ahora con la historia de Bestia. Este ya lo checamos, vamos a apartarlo un momentito y bueno vamos a ver el tomo de Bestia, es el segundo ejemplar de esta colección de mangas de Disney, vemos que la portada está plastificada, no tiene páginas a color, tampoco tiene impresión en la segunda de forros y en la tercera de forros tampoco vemos ningún tipo de ilustración. La hoja es aperladita, es decir no es muy blanca, es un poquito amarillenta y en cuanto a la apertura no hay ningún problema, se puede abrir con total libertad, no hay viñetas que lleguen hasta el borde del empastado y al final tenemos una serie de bocetos y de escenas de fondo de la historia. La traducción es de Mari José Díaz y al final también tenemos nuestra hoja de advertencia y así con este ejemplar que tiene un precio de 89 pesos. En principio vemos un prólogo en el que el príncipe está todavía como su versión humana, se parece mucho al actor inglés de la live action y vemos como llega pues la vagabunda que lo maldice, ya sabemos que es un hada y bueno vemos sus motivaciones por ser así tan déspota. Y es lo que hace que todos en el castillo pues sean maldecidos por culpa del príncipe. Pasan los años y ahora vemos como pues la parte ya de la película en la que entra el papá de Bella, lo apresa y luego posteriormente llega Bella, ¿sí? Aunque aquí si hay algo interesante y novedoso, vemos algo de la infancia del príncipe, vemos a su papá, vemos a su mamá, algo que es una pesadilla recurrente en ya pues la bestia. Todo transcurre de la misma forma que en las versiones tanto animadas como live action y llega al punto en el que vemos más pues argumento interno de bestia, ¿sí? Su proceder, cómo va cambiando ante la aparición de Bella, vemos todavía más flashbacks de su infancia, vemos al padre. La verdad esto sí es material novedoso que expande un poquito lo que es la historia de la Bella y la Bestia. Al finalizar pues ya sabemos que todos vuelven a la normalidad, ¿sí? Gracias al amor de Bella. Y aquí es donde vemos que su pelea contra Gastón y bueno pues el fatal desenlace para ese personaje. Y aquí ya son las palabras mágicas, ¿no? Te amo. Y ya se convierte en humano tanto él como pues toda la servidumbre del castillo. Aquí los vemos a todos otra vez como humanos. Y bueno pues tiene un epílogo, unos cuantos comentarios de ellos dos de que vivieron felices para siempre. Vemos pues el arte conceptual del manga, todos los bocetos que hicieron tanto para su versión de bestia como humano. Y algunos escenarios, ¿no? De lo que es el interior del castillo. Y aquí vemos también algunos personajes que cómo fueron cambiando su aspecto. La verdad el estudio Diz o Dice hicieron un muy buen trabajo, ya saben, bajo las exigencias pues de lo que es Disney para que tengan un producto muy bueno y de muy buena calidad. El ejemplar se une con las portadas del volumen 1 y 2, así como vemos aquí. La verdad es una muy buena adición a la colección. Y Panini Manga ya había comentado que posiblemente van a publicar más historias manga de sus versiones de Disney. Pues bien, espero que les haya gustado esta video reseña. Y si les gustaron las reseñas y también son fans de la película, pues vayan a la tienda Panini o algún Panini Point para adquirirlo. La verdad es una muy buena adquisición y expande un poquito más la historia de Bella y la Bestia en estos dos tomos. Bueno, pues nos vemos en el siguiente video, amigos. No olviden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y también en nuestro Blogspot. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. 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 Bye.